Gerardo Vero y continuamos aquí recorriendo las calles de la ciudad de Rafaela y en este caso llegamos hasta la parroquia San Antonio de Padua precisamente a la Casa Santa Gala porque en este momento el coro se está preparando para lo que va a ser este sexto encuentro de coros Celebra la Vida le voy a dar ya la bienvenida precisamente a su directora Esther Inwill Carreras ¿Qué tal? Buen día, bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días Karina, un gusto que nos hayas venido a visitar Bueno, lo decía, se viene este sexto Celebra la Vida, ¿qué es? Así es, Celebra la Vida es realmente un festejo artístico que nosotros hacemos agradeciendo por todo lo que podemos hacer en este espacio el venir a cantar, el hacer algo que nos gusta nos da la posibilidad de poder conocernos, socializar, divertirnos, viajar son muchas las propuestas y las actividades que hacemos en este coro Bueno, en este coro vemos a todas las mujeres allí presentes ¿Cuántas son las que la integran? y bueno, precisamente, ¿quién va a participar puntualmente de este encuentro? El coro está formado por 22 integrantes en esta oportunidad y el domingo va a participar el Vocal Encuentros el coro femenino del coro polifónico de la ciudad de Rafaela el grupo de música popular de la Escuela de Música Remo Pignoni de adultos que trabajan ellos también la parte instrumental y el canto tenemos también a un papá y un nene, un hijo, que hacen música folclórica y que son Francisco y Dardo Villegas, que la abuela canta en nuestro coro así que estamos muy felices de que puedan cantar para nosotros y también tenemos el Instituto de Música Blue Note que ya los hemos invitado en otras oportunidades tanto a la Remo como al Instituto Blue Note y participan con sus alumnos con muchísimo entusiasmo ¿Esto dónde va a ser? Va a ser en Anzafé a las 19.30 que está en Boulevard Lehmann al 398 Esther, ¿cómo es la preparación para llegar a una instancia de estas características teniendo en cuenta que en plena pandemia casi fue muy poca la participación que pudieron tener o los entrenamientos? A los coros en general la pandemia les afectó muchísimo porque justamente al no estar en contacto, al dejar de cantar y nosotros, tanto coros de jóvenes como de adolescentes o de adultos mayores como somos nosotros el canto se trabaja con las cuerdas vocales son músculos que si no están en movimiento se adormecen y en los primeros meses nos llevó bastante tiempo recuperar aunque el primer año de la pandemia trabajamos con el celular los whatsapp que donde yo les podía grabar a través del celular ellas escuchaban, repetían pero luego nos dimos cuenta que mucho resultado no daba porque el canto es a través de los coros a través de la audición, el escuchar y demás y este año empezamos ya con más entusiasmo pero nos llevó dos o tres meses y un poquito más ir recuperando que el coro empezara a cantar como estaba cantando antes de la pandemia pero acá están, vemos y permanecieron de pie a pesar de todo sí, sí, estamos realmente muy felices porque pudimos cumplir bastante los proyectos que teníamos en mente ¿Cómo debe hacer entonces la gente para acercarse este 30 de octubre para poder participar de este encuentro? Nosotros el 30 de octubre que es el Celebra la Vida directamente es gratuita la entrada se pide un alimento no perecedero que va para Cáritas de San Antonio que luego ellos lo distribuirán en alguna entidad que lo necesite La invitación entonces para toda la gente de Rafaela y de toda la región que nos está viendo también Realmente me sentiría muy feliz de que puedan asistir En realidad lo que yo estoy tratando de lograr en este encuentro Celebra la Vida, de la cual somos todos mayores es también tener en esta ocasión jóvenes que están estudiando música Algunos hacen la carrera de música Otros adultos que van y aprenden a cantar acompañados de un instrumento que ya sabían tocar O sea, la diversidad en las personas y cómo la música los va acompañando y afectando a través de la vida y sobre todo en la pandemia Los que fuimos músicos nunca dejamos de tocar en la pandemia Nos apoyamos en el instrumento, en el canto La música y el canto hacen bien al alma, al corazón, a la mente, a los sentidos Nos hace felices Y por todo esto que estás diciendo, si te parece ¿Nos podemos despedir con alguna canción que nos regalen en este momento? Bueno, vamos a cantar un pedacito de Solo Vivir que es una canción, la última canción que todavía no la estrenamos Así que bueno Muchísimas gracias Esther, a vos y a todas las chicas Muchísimas gracias Los esperamos entonces el domingo a las 19.30 Celebra la vida en Amsafe Muchísimas gracias Gerardo Overo Mientras Esther se va acomodando Para terminar de una manera musical esta nota Esther en Vilken, que es la directora de este coro aquí de Santa Gala Este celebra la vida, esta sexta edición Que se va a llevar a cabo este próximo 30 de octubre En Amsafe, de la delegación aquí de la ciudad de Rafaela Así que todos invitados, toda Rafaela, toda la región Que se acerque a la ciudad para poder disfrutar de estas voces Con distintos coros que van a estar participando Y ahora sí, nos preparamos para cerrar la nota de esta manera musical Con las chicas del coro de Santa Gala de la Parroquia San Antonio de Padua Mi mundo despierto y no encuentro el sentido Aunque siempre me siento tan feliz de estar vivo Y ya tanto pregunto qué podría haber sido Si tomaba otro rumbo y hacia otro destino A veces vengo, quiero encontrarme Solo en el nudo de que hay espejo Ponerme sincero en voz alta, oír lo que pienso Un rayo de luz, no vuelve a caer en el mismo lugar Una abeja vuelve la vista hacia atrás Yo vivo que el río me lleve hacia el mar Que solo vivir será mi vida Un rayo de luz, no vuelve a caer en el mismo lugar Un rayo de luz, no vuelve a caer en el mismo lugar Un rayo de luz, no vuelve a caer en el mismo lugar Gracias por ver el video Un rayo de luz